Arrancan de a poco entonces también a dar a conocer los programas y vamos a ver qué es lo que dan las primeras encuestas. Estamos con Mariana Pomies, directora de Consultora Cifra. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día, buen día a todos. Bienvenida. Viene para la despedida. Sí, no me la quería perder. No, no podía faltar. Bien, bueno, hablemos entonces de estas primeras intenciones de voto de los candidatos a la Intendencia de Montevideo. Es como que la campaña empieza de nuevo, ¿no? Habíamos empezado, arrancado antes de la pandemia y se paró todo. Y ahora es como el punto cero otra vez, ¿sí? Y también como que, perdón. ¿Estos resultados son como de punto cero o ya son de una campaña más avanzada? No, yo creo que son de punto cero. La gente no estaba todavía en sintonía. A veces te iba a preguntar con lo de la pandemia y eso la gente como que se salió de tema. Sí, se salió de tema, sí. De hecho, bueno, ahora está volviendo porque los propios candidatos la están poniendo arriba de la mesa. Pero creo que la gente se olvidó de que había... Si alguno no ganó un poco de terreno, Villar, por ejemplo, capaz que Laura Rafa incluso, digo, los que tenían menos participación. Daniel Martínez y Carolina Cosa hasta descansaron un poco a hacer campaña. Sí, sí. Bueno, fueron los que estuvieron más activos también, ¿no? Por eso, sí. Pero para la gente es el punto cero y casi que menos cinco todavía, ¿no? O sea, estaban recién recordando que hay una elección municipal en septiembre, que es atípico, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, lo que dicen los números hoy en este punto cero o menos cinco es que el Frente Amplio lleva a la delantera con un 53% de intención de voto y que la coalición, con su única candidata, tiene hoy un 32%. Pero, como sabemos, el Frente Amplio tiene tres candidatos, como acabamos de ver, y ahí sigue liderando Martínez, tiene 23% de intención de voto, Villar tiene 17% y Carolina Cosa tiene 13%. Además, hay un 15% de personas que todavía no saben que van a votar o piensan que votarían en blanco y anulado. Bastante alto, ¿no? Sí, sí, es alto, sí. Pero por eso te digo que todavía la gente no entró en tema. Igual, en las elecciones departamentales de Montevideo ya hubo, en elecciones pasadas, un alto porcentaje de gente que votó en blanco o anulado. Ajá. O sea que... Y Mariana, si compararas esto, es punto cero. Claro. Con lo pre-pandemia. Bueno. Dentro del Frente y en el global, porque en el global no parece hacer mucho efecto de la buena gestión del gobierno en estos números por ahora. No, no, es cierto. De la buena valoración que las propias encuestas dan del gobierno, en esos términos lo digo. Sí, porque tal vez, recordemos que Laura Rafa es una candidata relativamente nueva. Pero no andaba ya por ahí la coalición. Sí, sí, andaba por ahí en nuestra última medición y ya había una buena vibra con el gobierno. O sea, yo creo que sin duda que ella recibe un poco de eso. Ajá. Pero el cambio más importante es el que tú mencionaste. Villar, que había estado en tercer lugar a principio de año, hoy pasa a segundo lugar. Y está, si bien está a seis puntos, bueno, parece... Competitivo. Claro. Igual está... La diferencia es más grande que el margen de error, por lo cual estamos seguros que Daniel Martínez hoy está arriba. Pero, bueno, Villar puede... Es una campaña que recién empieza con 15% de votos en blanco y una candidata de la oposición donde puede haber gente tentada a votar al candidato más distinto dentro del oficialismo también. Ahora, teniendo en cuenta que es cero, ¿no? Momento cero o menos cinco. Sí, sí. El resultado del ganador de por partido, ¿está definido o hay un margen para que Raffo pueda repuntar? Bueno, siempre hay un margen. Es difícil. Es un partido difícil para Laura Raffo si vamos a nuestras metáforas favoritas, que son las de fútbol. Le cuesta mucho, le va a costar mucho. Yo no digo que sea imposible, porque además, tú bien decías, el gobierno tiene una evaluación muy positiva, vamos a estar mostrando datos en estos días, pero ha venido con una buena gestión y eso sin duda lo capitaliza a ella, porque además ella en su estrategia de comunicación todo el tiempo está hablando del vínculo con el gobierno. Entonces, decir que este partido ya está cerrado es muy riesgoso en una situación donde los otros vienen bien. Pero es un tres a cero que tiene que dar bueno. Sí, porque además Montevideo es un bastión frenteamplista, es el lugar donde el frente tiene más fuerza y también pasa por otro lado, todos los que pueden estar enojados, que aunque sean pocos con el gobierno, bueno, también van a mirar con más simpatía a los candidatos de la oposición, ¿no? Y además también en Montevideo hay una relativa satisfacción con la gestión de la intendencia, por más que se hable la campaña de problemas. De hecho, ahora vamos a ver, cuando preguntemos cuáles son los problemas del entorno, vamos a ver que no es tan negativo el impacto de la intendencia. Pero antes me gustaría hablar de esta intención de voto por zona, porque Montevideo, si bien es un bastión frenteamplista, tiene comportamientos electorales bien distintos en lo que es la costa, el centro de la ciudad y la periferia. ¿Y esto cómo se explica? Se explica porque las personas que viven en las tres zonas son bien distintas, ¿sí? En las tres zonas el frenteamplio... Y la intendencia trabaja distinto en las tres zonas. Totalmente, sí. Y la percepción de la evaluación de la gestión de gobierno es distinta en las tres zonas. Bien. La zona más frenteamplista ha sido tradicionalmente la zona central. Intuitivamente uno diría, bueno, es la periferia. No, es la zona central, donde ahí el 56% votaría algún candidato del Frente Amplio y es donde la coalición y Laura Raffo tiene el peor nivel de voto, que es 28%. Mientras que por otro lado, la zona donde está más fuerte la coalición, que igual está en segundo lugar, es la zona costera, donde vive la gente de más ingresos y es la gente de un perfil más cercano, que ya ha votado más. Incluso cuando uno mira las votaciones de octubre y de noviembre es la zona más tradicional del actual oficialismo. Pero ahí el Frente sigue liderando con 47% aunque Laura Raffo está con 41%. Igual es una ventaja tampoco tan menor, 47% a 41%. No, no. Es el bastión. Y seguramente ahí también tiene margen de crecer. Y la zona periférica es la media en cuanto a los comportamientos electorales. Ahí el Frente tiene 54%, Laura Raffo 30% y sigue siendo un liderazgo del Frente, pero no está tan mal la candidata de la coalición. Lo interesante es que los tres candidatos del Frente Amplio tienen perfiles distintos en los tres lugares. Villar es más fuerte donde el Frente es más fuerte, en el centro. Mientras que Martínez saca una buena distancia en la zona más periférica. Incluso por su discurso, si bien Villar tiene atrás el respaldo del MPP, es un médico, es un hombre intelectual y eso pega más en la zona céntrica y todavía le falta para llegar a la periferia. Y lo de Martínez es porque ya es el intendente, es un hombre que ha recorrido mucho contenido. Se le reconoce, él se ha mostrado cercano a las zonas más periféricas. Ha recorrido. Se le dice que lleva muchos años yendo a trabajar en las zonas periféricas. Y eso se le reconoce. Y además es donde la evaluación de la gestión también está mejor vista. Porque entonces, bueno, el actual intendente sienten que se han hecho más cosas ahí. Entonces valoran la gestión actual y por tanto, bueno, quien la encabezó por lo menos la mayor parte del tiempo. Exacto. Volviendo a los temas que le preocupan, ¿sí? Nosotros le preguntamos para poder entender el porqué de algunos discursos de campaña. Se entiende perfecto con estos resultados. ¿Cuál es el tema que más le preocupa en su barrio, en su zona? Y ahí... Esto, perdón, ¿la muestra representa todo Montevideo? Son 486 casos y eso, centro, costa y periferia, tienen el mismo peso en cantidad de casos que tienen en la población. Sí, entonces representa todo Montevideo de la gente de 18 años y más. Y acá la mitad menciona como principal problema la seguridad. Es impresionante. Que uno dice intuitivamente, no es un tema municipal. Sí tiene algunos puntos de contacto con lo municipal. El alumbrado, la gente se dice, bueno, si está todo oscuro me siento más inseguro. Si hay mejor iluminación me siento... Pero aún así, yo creo que Laura Raffo lo ha utilizado mucho en su discurso porque sabe que esto es una preocupación de la mayoría de los montevideanos. Claro, bueno, la pregunta no es cuál es el problema de mi barrio que debería resolver la intendencia. No, porque la gente lo distingue. Eso la gente dice, a ver, ¿qué me pasa en mi barrio? ¿Qué me preocupa? Y que alguien se encargue. El gobierno entra en la misma bolsa. Que alguien se encargue. Yo no tengo que estar viendo... Que el Estado se encargue. Claro, ¿quién tiene que resolverlo? Que alguien lo resuelva, ¿no? Y es lógico, la gente no tiene por qué estar distinguiendo. Pero los temas puramente municipales son poquitos. No llegan al 20%. La basura, la iluminación, los baches. No, o sea, sí preocupan a un grupo. Pero el grueso tiene que ver con la seguridad. Incluso un segundo conjunto de temas que tiene mucho peso es lo económico. El desempleo, la pobreza. ¿Y la intendencia qué va a hacer? Ah, bueno, no sé, alguien que lo resuelva, ¿no? Es lo que le preocupa en su barrio porque ve... ¿Y cómo los candidatos pueden tomar estos números como para elaborar también algún plan de campaña o alguna política pública? Porque en realidad también su margen de acción es relativamente acotado en estos temas. Bueno, Laura Raffo está jugando a tener vínculos con el gobierno nacional para tratar de trabajar en conjunto. Eso sin duda. Cualquier gobierno municipal tiene que trabajar en conjunto con el gobierno nacional en temas que le preocupan a la población. Más allá de que la responsabilidad última sea de uno u otro, todos tienen que trabajar en ese sentido. Y como te decía, la inseguridad no es solo que haya más policías, es que haya más luz, es que no haya ramaje que tape donde se puedan esconder. O sea, que yo sienta que camino por mi barrio y todo está preparado para que no me sienta inseguro. Y además, es otra cosa interesante, es que hay matices en las preocupaciones de aquellos que van a votar al frente y de los que van a votar a la coalición. Si vemos en el gráfico último, si bien para todos la seguridad es el principal problema, les preocupa mucho más a los que piensan votar hoy a la coalición, a Laura Raffo y a los indecisos que a los que piensan votar al frente amplio. Hay una diferencia interesante ahí de 44 a 59. Y por otro lado, los que piensan votar a algún candidato al frente amplio están más preocupados por los temas económicos. Y eso también es un palito para el gobierno. Y por eso se entiende que estén más inclinados a votar a los candidatos de la oposición. Lo interesante es que los indecisos, porque ahí es donde van a ir a pescar todos, son los menos preocupados por los temas municipales puramente dichos. Entonces, salir a hablar de temas muy propios del municipio para captar ahí, no quiere decir que no tengan que hablar porque es parte de su cuestión, en su programa tienen que presentar temas municipales. Pero a la hora de salir a conquistar otros votos, tienen que mirar un poco las preocupaciones de la gente. Yo creo que los dos lo están haciendo, con posibilidades distintas, porque para Laura Raffo es mucho más fácil hablar de un vínculo o un vínculo con el gobierno, aunque Cristian Dicandia las últimas semanas habló de eso, de que era importante el trabajo conjunto. Tienen que convencer a los votantes que ellos podrían negociar y articular con ministerios que no son de su partido. Pero bueno, en eso están y esto recién empieza y vamos a ver cómo logran captar las intenciones de voto de la gente. ¿La ausencia del coronavirus en los temas de preocupación responde a que la gente ya no le preocupa o que no estaba en la encuesta? No, era abierto. Era abierto. ¿Ya dejó de ser un tema de preocupación? Le preguntábamos en su zona. Y si miramos en Montevideo, hay pocos casos, no sabemos muy bien quiénes son, porque la gente no anda con carteles. Sí, fue en el primero y el 13 de julio, todavía no se había dado el voto. Claro, y no es una percepción, salvo tal vez los que vivan cerca de Médica Uruguaya, que en mi barrio vaya a impactar. Claro, está bien. Igual después podemos ver, porque más adelante tenemos información respecto, que el coronavirus hace tiempo que no es la principal preocupación de la gente. A pesar de que todos queremos cuidarnos, es el tema de la economía. Era un poco lo que habíamos... Y la seguridad que había bajado, pero bueno, sube y baja en función de los hechos puntuales que la gente se va asustando. Porque la economía es la situación. Es que en algún momento hablamos de distintas curvas, ¿no? Mencionábamos mucho lo que era la curva de contagios, esa que aplanamos también. Pero hay una curva que es la del empleo y esa es ahora que se empieza a complicar. Sí, y eso es el día a día, ¿no? Porque el coronavirus puede estar lejos de mi casa ahora. Para llegar a fin de mes y pagar la comida y comprarle al nene lo que necesita para la escuela. Eso todos los meses, allá coronavirus o no. Y preocupa. Bien, Mariana Pumías, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablemos ahora del canciller.